Historias de horror del taller De Mark Tremonti, los afinadores que lleva La guitarra americana Y unos botones muy parecidos A los de la guitarra americana, las dos guitarras Son un poquito diferentes en cuanto a acabados Pero en esencia pues es el mismo Tipo de cuerpo, no es un single cut con sus controles De tono y volumen independientes, con una Tapa de maple flameado bien bonita Y pues las incrustaciones ahí de pájaros Y todo esto que hace Tan elegante la PRS Mark Tremonti Vamos a quitar las cuerdas Y para poder, como esta Esta guitarra es nueva y no queremos que las cuerdas se nos Enreden ni que nos maltraten el cuerpo De la guitarra, lo que estamos haciendo es poniendo Un poco de cinta, de esta cinta de pintura Y con esto estamos Amarrándolas en las puntas, ponemos el cautín Y amarramos en las puntas para que No se vayan a meter por ahí Se nos vayan a enredar cuando las pongamos Vamos a quitar las pastillas ahora Que tenemos ahí abierta la cavidad, entonces Vamos a quitar la pastilla del brazo Primero que nada, porque es lo más Complicado de sacar por el Por el agujero, y vamos a quitarla Parcialmente nada más para revisar Cuál es, qué color tiene Por dónde está conectada Porque a pesar de que es una guitarra Que trae una configuración del SPOL O muy parecido a una Gibson Los controles son un poquito diferentes Los tiene encontrados No son volumen, volumen, tono y tono Es volumen, tono, volumen, tono Al menos viéndolo desde arriba Ahí está la guitarra Vamos a tomarle una foto a toda la electrónica Esto es por si nos perdemos O no sabemos cuál es cuál Porque suele pasar Y empezamos a quitar una pastilla Y luego quitamos la otra La foto siempre sirve No lo tomen como si fuera un consejo Para gente descuidada Todos nos descuidamos de repente Entonces siempre está bien tener por ahí Un acordeón Ahí ponemos la pastilla del brazo Y lo que vamos a hacer es Vamos a usar el mismo aro El mismo ring Vamos a quitar nada más uno Y vamos a poner el otro Obviamente con los tornillos De la pastilla nueva Porque puede ser que tengan Un diámetro diferente Y que dañemos por ahí la pastilla Entonces pues Vamos a meterla por el orificio De las dos pastillas Y luego por el orificio de atrás Para esto nos vamos a apoyar Con unas pinzas Porque a veces Que no podemos hacer que quepa De hecho hay que Enrollarlo muy bien Para que podamos sacarlo Y ahí vamos a agarrar unas pinzas Y lo sacamos Y hacemos lo mismo Ponemos por ahí un tornillo Nada más de base Y pues aquí vemos Como está conectado Le pusimos el rojo Y el blanco Este Juntos Porque son los que hacen coil split Y estamos poniendo un poquito De termofit Para que selle bien Y que no roce Esos cables Con nada de lo demás Cortamos el remanente Y ahora sí vamos a conectar El hot Y la tierra Ahí estamos conectando la tierra Bueno Sí, estamos sellando la tierra Y la estamos conectando Y luego vamos a conectar El hot Esto nada más Como les digo No lleva ninguna conexión especial No tiene coil split Así que es tierra Y hot Nada más Y los otros dos se cancelan Esta es la pastilla del puente En esta pastilla del puente Lo que noté Es que trae Un color Un esquema de colores diferente Entonces pues Primero vamos a ponerla Vamos a poner una base ahí Para que no se nos Para que no se nos caiga la pastilla Ahorita que volteemos Este Y vamos a tener que agarrar Un acordeón Este Esta guitarra Perdón Esta pastilla sí venía Con un esquema de colores Entonces pues básicamente Esto es lo que Lo que estoy viendo En la hojita Y me dice Como la debo de conectar Entonces pues Básicamente pues nada más Le hacemos caso Al esquema este de colores Que se trata de conectar Los que se pueden Splitear O sea los que pueden Servir de coil split Y luego la tierra Y el hot Que van a Que va el hot Y la tierra Debe tener por ahí Otro cable Que también Entra con él junto Ponemos por ahí Una toallita Para que no nos lastime La guitarra Ni que le caiga soldadura Y nos ponemos a soldar Así que Este Pues vemos que Es bastante sencillo También igual Uno va Una pastilla Otra pastilla No tiene Nada de De ciencia Este Para Soldar Les recomiendo Que siempre esté bien lubricado Entonces por ahí Siempre agarren pasta Para soldar Porque si no Se pueden Zafar Estamos probando las pastillas Y al parecer Todo está funcionando Y ahora Lo malo Fue que se me borró Esta parte del video Que es donde Hicimos los agujeros Para poner las guías De los afinadores nuevos Pero esto si lo tengo Entonces pues vamos a trabajar Con lo que tenemos Estoy poniéndole esta cinta Y estoy poniendo El afinador Le estoy haciendo un poquito De presión Para que quede lo más derecho posible Y me estoy basando En En la cinta Que estoy poniendo Estoy haciendo Un pequeño orificio Nada más para que me sirva de guía Y luego ya agujero Pero les digo Esta parte del video Se me perdió Pero bueno Una vez que los pusimos Los afinadores Así es como se ven Ya con sus candados Por la parte de atrás El único problema Es que como les digo Este no tiene agujeros Entonces tiene agujeros Por la parte de abajo Que es el remanente De los otros O lo que quedó Del agujero que quedó De los otros afinadores Pero se sienten muy bien Se ven muy bien Y vamos a cambiar esos botones Vamos a utilizar esta herramienta Que esta herramienta No me acuerdo Donde la compramos Pero creo que Music Nomad Vende una Y pues ahí está tapada La toma Pero básicamente Lo que haces Es que pones esa herramienta Por abajo de los knobs Jalas una o dos veces Y luego ya lo terminas De jalar con el dedo Aquí lo más Lo más importante Es poner los nuevos Todos los ponemos al máximo Para que nos den al 10 Y es presionar Con los dos pulgares De un lado y del otro Hasta que entren bien No hacerlo muy fuerte Porque si lo haces muy fuerte Puedes dañar al potenciómetro Entonces una vez que lo pones Lo giras Para ver si no Sube y baja Inclinado Voy a procurar Que sube y baje En horizontal Nada más Que no es baja inclinado Y pues así es como Teníamos la guitarra Antes de que le hiciéramos Todos estos cambios Y así es como quedó Una vez que le hicimos El cambio de tuners El cambio de pastillas El cambio de botones Esta guitarra viene Con cuerdas del 9 Está bien suavecita Es una guitarra Muy buena Los afinadores Locking Aparte de que le dan Una vista muy chida Pues funcionan muy bien PRC siempre hace muy bien Estas cosas La pastilla del brazo Me gustó muchísimo Sin embargo Ahorita lo que estoy tocando Lo voy a estar tocando Con la pastilla del puente En look Se ve perfecta la guitarra Y pues las piezas Que le sobraron aquí Que lo que hicimos Fue que le dije Que las dejara en la tienda Para venderlas Así que si a alguien le interesa Yo creo que las debemos De mantener por ahí Montadas en la página Y bien pues muchas gracias Por ver el video Suscríbanse al canal Síganos en Instagram Nos vemos en el próximo Soy Pepys Y bye ¡Suscríbete al canal!